... Nuevos datos han salido a luz respecto a la forma en que operaba la banda a la que pertenecían los 19 policías detenidos y consignados a los tribunales. Continúan las capturas contra agentes de la Policía Nacional Civil. Solo el pasado miércoles fueron 19 uniformados detenidos, indicados de varios delitos. Según estadísticas del Ministerio de Gobernación, en lo que va del año ya reportan más de 200 agentes capturados. Nosotros tenemos para el año 2012 a la fecha, hemos capturado 258, pero de los 158 consignados, 143 han sido consignados por múltiples delitos. Las investigaciones aumentan según Clavería, pues existe un modus operandi que los policías corruptos utilizan con frecuencia para despojar de las pertenencias de manera fácil a sus víctimas. La cual consiste así, mantener vigilancia desde la patrulla a personas que realizan transacciones de efectivo, sea en bancos o comercios. Y primordialmente que se movilizan en vehículo. Una vez tengan a la víctima, valiéndose del uniforme, lo alcanzan y le exigen que se detenga para una supuesta revisión. El victimario desconoce que detrás de los agentes se encuentran vehículos totalmente polarizados con uno menos de cuatro cómplices con armas. El piloto cumple con la orden. Ya detenido el vehículo, de inmediato se acercan los cómplices y con arma en mano lo introducen al carro para despojarlo de sus pertenencias. En tanto los policías, ya cumplidas su tarea, se alejan de la escena. No, sí, es desgraciadamente. Y déjenme decirle, esto es el principio de lo que viene. Vienen otras investigaciones y vamos a ir desarticulando las redes que estén funcionando al interno de la policía y vamos a ir poniendo a disposición de los tribunales a los policías que no cumplan con su función, que es garantizar la vida y la propiedad de los guatemaltecos. Ante estos hechos recurrentes, el viceministro de Gobernación recomienda. Y es más, lo que yo le pediría a la población es que denuncie los hechos, que denuncie los hechos. Y que, como yo muy bien lo dije en alguna oportunidad, si les confían, si les para una policía, que llamen inmediatamente a un familiar y que digan qué patrulla los está llamando, el número de patrulla para identificarlos y después nosotros pues hacer las investigaciones necesarias. Gobernación afirma que mantienen investigación en otras posibles redes criminales integradas por agentes de la Policía Nacional Civil, por lo que no descartan más capturas de uniformados en los próximos días. Por el respeto a la vida, Telediario Información Actual.